Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea al enterarse de las cosas que hacía acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y de Sidón encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha no lo fuera a estrujar así la gente como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo cuando lo veían hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando tú eres el Hijo de Dios pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, estamos continuando esta lectura maravillosa día a día tiempo ordinario, tiempo donde nosotros tenemos que traer a colación y tenemos que traer a la práctica lo que hemos aprendido en los tiempos fuertes del Adviente y de la Navidad es decir, si hubo Navidad, si hubo nacimiento de Cristo en nuestro corazón Cristo que tiene que comenzar a expandirse la enseñanza del Señor que tiene que comenzar a influenciar en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestras familias dale Señor que verá fuerza, ánimo, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que entender lo que Dios nos está pidiendo no podemos quedarnos anquilosados, no podemos ser los paralíticos, al contrario, no podemos ser los leprosos aquí entonces Marcos nos va pintando pero de forma maravillosa dice luego, como él curaba a tantas personas, todos los que sufrían de algo entonces ellos después le agradecen, se le echaban a sus pies pero qué es y qué significa que Jesús les curaba y quiere decir que ellos escuchaban lo que Jesús les decía Jesús se retiró a la orilla y la muchedumbre que lo sigue y entonces dice al enterarse de las cosas que hacía mucha gente acudía de todas partes y ahí Jesús qué hacía justamente comenzaba a predicarles y más aún le dice Jesús quiere llegar a todos, qué lindo que es esto porque siempre el copioico lleva y famoso a venían de llara y viene y se le tiran encima lo estrujan todo y entonces alguno me dijo oñemomba ese venían de llara entonces Jesús le dice che por favor dale ánimo muchacho prepárenme una barca yo me subo ahí allá desde arriba desde la barca les voy a predicar pero Jesús quiere llegar a todos Jesús no quiere ser privatizado ven tú por aquí Jesús no quiere ser privatizado Jesús entonces viene para todos nuestro apostolado es lo que nos dice nuestro Papa Francisco salgan a las calles anuncien el evangelio iglesia en salida fuerza ánimo pueblo vamos qué grande este Papa Francisco verdad cómo nos anima y cómo nos ayuda verdad para que nosotros también nos quedemos anquilosados y por eso dice que él mismo encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca dispuesta allí como para que yo entonces voy a llegar a todos y ahora viene lo más lindo esta última parte como él había curado a muchos es por eso que la gente viene la curación no nos referimos hoy queridos amigos y no vamos a subrayar solamente el aspecto físico muchas veces lastimosamente nosotros pensamos y esto es todo por influencia de la secta de los protestantes que te hablan todo de curación curación venga que hay un milagro para usted venga que esto que aquello todo así verdad o sea un dios taumaturgo un dios curandero verdad o sea un dios que está yareco peru y la curandero espera que esto que aquello yande botar ypai yande yande ignorante en la biblia yande ignorante en la palabra de Dios yande 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 dice no jaco y ya puede todo un poco pero ores como pepe la y santito la virgen ores amor y curuz ores ores pepe ores yande 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 etc de pues que es cosa ni te cuento todas las cosas que se hacen o por lo menos lo que yo escucho por ahí debe haber más cosas que no habré escuchado bueno pero aquí entonces justamente miren que es importante esto que Jesús está haciendo como él curaba a todos y entonces viene la gente y como que le quieren privatizarse le echan encima entonces aquí viene la realidad del por qué queridos hermanos Jesús que les dice atención que es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra de Dios entender entender lo que el Señor nos está diciendo hacer que sea parte de nuestra vida hacer que sea parte de nuestra manera de pensar y desde ahí entonces esa presencia de un Dios que está en medio de nosotros o que está en nuestra vida nuestra forma de actuar ciertamente que nos libera y entonces aquí incluso aparece una frase muy interesante cuando los malos espíritus le veían a Jesús se postraban ante él gritando tú eres el hijo de Dios pero él les prohibía severamente que le dieran a conocer ¿por qué queridos hermanos? porque cuando nosotros estamos en el mal camino y nos damos cuenta de que se te está exigiendo hacer el bien ¿qué es lo que nos damos cuenta? y nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos en el mal o sea los malos espíritus se dan cuenta de que este es Jesús porque Jesús les pide y le dicen no y entonces por eso aquí los malos espíritus indicatuinos soportan el evangelio de Jesús y entonces por eso dicen tú eres el hijo de Dios pero esta es en una forma no positiva que están diciendo no es hasta en una forma de quejumbrosa ¿qué quieres en medio de nosotros? decía en otra oportunidad y eso es lo que pasa con tantos de nosotros cuando predicamos la palabra de Dios pero cuando estamos en el camino del mal pero Jesús por otra parte también les prohibía severamente que le diesen a conocer ¿saben por qué? porque Jesús no quiere pasar como un curandero Jesús no quiere que nadie de nosotros se acerque a Él simplemente por una cuestión mágica Jesús lo que quiere es que nosotros nos acerquemos porque estamos convencidos que Él nos va a librar que Él nos va a purificar que Él nos va a liberar pero sobre todo porque nosotros vamos a asumir una responsabilidad en el camino del Señor que así sea que así sea que Él que nosotros J��ら